Muy buenos días, primer grado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Yo estoy aquí sentadita, tratando de dejar entrar el sol. Ahora cerré un poquito, cerré un poquito ahora la ventana que tengo aquí adelante. La cerré porque si no el sol no me dejaba verlos a ustedes y ustedes no me van a poder ver a mí, ni todo lo que tengo hoy para mostrarles. Muy buenos días, primer grado. Hoy es miércoles 6 de mayo, completamos el calendario, no te olvides. Y hoy miércoles vamos a hacer un repaso, ¿sí? O vamos a seguir repasando los días de la creación, ¿sí? Y, chan, chan, mira lo que tengo acá. Tengo mi Biblia de niños. También tengo otra. Sí, también tengo otra que es esta. Esta es de adultos. Esta no tiene dibujitos. Así que esta, esta sí tiene dibujitos, está bastante, muy colorida, muy linda porque es para niños, por eso. Vamos a repasar un poquito los días de la creación, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado que Dios, en el día 1, Dios había separado la oscuridad y había creado la luz, ¿no es cierto? Y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Dios creó la luz en el día 1. Ayer estuvimos repasando que en el día 2, según lo que dice la Biblia, en el día 2, Dios creó el aire y separó los cielos de la tierra y las aguas de los mares, ¿sí? Y separó y formó también los cielos, formando el cielo. Eso fue el día 2. Y hoy es el día 3. Hoy nos toca repasar el día 3 de la creación. Por eso tengo todas estas cosas acá. Mirá lo que dice la Biblia. Dice, Dios estaba creando el mundo y el tercer día Dios ordenó que se separe la tierra seca del agua. Y dijo Dios que crezca la hierba, que crezcan los árboles, que crezcan las plantas. Todas las plantas que den semillitas, también que crezcan. Y así comenzó la tierra a llenarse de árboles, de plantas, de árboles que den frutos y de muchas plantas que den semillas. Dios, al final del día 3, Dios vio que todo lo que había creado, que todo lo que había creado, era muy bueno y en gran manera, ¿sí? Hermoso, hermoso lo que hizo Dios en el día 3. Y acá les traje un poquito para mostrarles lo que tengo en mi casa, lo que tengo en casa de las cosas que Dios creó para nosotros, ¿sí? Para nosotros, para que podamos disfrutarlas y también alimentarnos. De algunas plantas como esto que tenemos acá, es una planta que se llama lechuga, ¿sí? No sé si a algunos les gusta la lechuga, pero es una planta que Dios la creó para que nosotros la podamos consumir porque nos hace muy bien. También hizo las frutas, ¿sí? Acá tengo un par de frutas, otras verduritas, que Dios también las creó, las creó para beneficio nuestro, para que tengamos buena salud, para que estemos sanos. En cuarentena no podemos enfermarnos. Entonces, para no enfermarnos y para mantener un cuerpo bien fuerte, necesitamos alimentarnos de las cosas que hizo Dios. Mirá, acá tengo un montón de semillitas, ¿sí? Tengo chía, lino, nueces, sésamo, acá hay girasol, acá están todas mezcladitas, ¿sí? ¿Se ven ahí? Bueno, ¿cuál es el trabajito que vas a tener hoy? El trabajito que vas a tener hoy es buscar en la casa, buscar en casa, ¿qué de las cosas que Dios hizo en el día 3 te gustan comer? ¿Qué te gusta comer de todo esto? Capaz que también en tu casa tenés plantas, árboles, yo no, no tengo, por eso no te muestro un árbol, porque no tengo un árbol acá en mi casa. Pero si tenés, sí lo podés mostrar o en un videíto cortito, chiquitito, chiquitito, lo mandás a la seño, o en una fotito decís, seño, mirá lo que Dios creó en el día 3 y que yo tengo en casa. Algo que coma, una bananita, una bananita, lo que sea, ¿sí? Bueno, y a comer, a comer sano, a comer sano, ¿sí? Que Dios, Dios nos quiere así. Dios nos ama y nos dio todo para que nosotros podamos tener buena salud, ¿sí? Bueno, te mando un beso, si querés, si tenés ganas, mandas la fotita o el video. Si no, no importa, pero no te olvides que tenés que comer esto. Chao, hasta mañana.